Personal de la Alcaldía de Medellín inició la intervención de limpieza en 10 puntos críticos de la ciudad caracterizados por problemas de disposición de basuras. La jornada inició en los alrededores del Centro de Espectáculos La Magrena y se extenderá por otras zonas de mayor tránsito de personas en la ciudad. Acciones de limpieza, acciones de recuperación de todo el puente, levantamiento de cambuches, sensibilización con la comunidad en asuntos ambientales y en buen manejo, recolección de residuos. También se tendrá intervención en la carrera 70, la 80, la 33, Avenida Bolivariana, Guayabal y Nutibara. Hacer un llamado a la comunidad para la preservación de estos espacios que hoy estamos embelleciendo y recuperando. En el centro de la ciudad, en lo corrido del año, hemos realizado alrededor de 67 brigadas de este tipo. Hoy en el Consejo de Medellín también se analiza la declaratoria de emergencia climática y se discute la necesidad de más recursos para la intervención de quebradas en la ciudad. Tu Choco Express de siempre cambió de imagen, pero no de sabor. Ahora es Looker Choco Express. ¡Pruébalo!